Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy y mientras les comparto pantalla, les pido que ustedes vayan abriendo RStudio y en particular el proyecto con el que venimos trabajando. Pido a alguien que me avise si se ve RStudio, por favor. Sí, perfecto. ¿La letra está bien? ¿El tamaño? ¿Se explica un poco? Sí. Buenísimo. Gracias. En los proyectos ustedes van a tener un archivo de Remedé que se llama Reportes y en bajo eventos y en bajo severos. Les pido que abran ese archivo con el que vamos a trabajar hoy. Me pueden ir siguiendo a medida que yo voy haciendo cosas en la pantalla. Y además voy a, como siempre que hacemos en estas clases, minimizar la consola porque vamos a trabajar sobre el archivo y lo vamos a ver un poco más grande. Antes de seguir, voy a abrir la ventana del chat. Si tienen alguna pregunta, háganla por ahí y voy a intentar responderlas a medida que vamos trabajando. Entonces, la idea de hoy es continuar trabajando con datos meteorológicos y en particular vamos a tratar de resolver un problema que es bastante frecuente en esta área y es manipular fechas y horas. Entonces, R tiene la, digamos, es suficientemente inteligente para poder manipular este tipo de datos, pero a veces necesita un poco de ayuda. Muchas veces cuando leemos una base de datos, R no interpreta que es una columna, tiene información de fechas y horas y la suele interpretar como un carácter. Entonces, vamos a trabajar con una base de datos que ustedes tienen en su proyecto de reportes de eventos severos en la Argentina. Personas reportaron que vieron lluvia, granizo y ese reporte tiene asociado una fecha y una hora. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el chunk setup es cargar nuestras librerías, vamos a poner un par de enters y vamos a necesitar library type divers y vamos a agregar una nueva que es justamente la estrella de esta clase. Se llama Lubridate. Esta librería es parte del ecosistema de Type Diverse, pero no se carga automáticamente cuando cargamos la librería Type Diverse. Entonces, hay que hacerla por separado. Voy a correr este bloque de código con la flechita verde que está arriba a la derecha del chunk. Y vamos a avanzar mientras se cargan las librerías a leer nuestra base de datos, que es un CSV. ¿Alguien se acuerda y pone en el chat con qué función estamos leyendo los archivos CSV? Juana, ahí veo que en el chat te falta el paquete Type Diverse. Entonces, vas a tener que instalarlo con el comando que te pasó por el chat, install.packages y entre comillas el nombre del paquete. Esto puede demorar un poquito. Entonces, si demora, seguí la clase y después, cuando se termine de instalar, avanzas. Pero, mientras tanto, si alguien se acuerda, Carla, ahí está. Los CSV se cargaban con read CSV, ¿no? Casi, Carla. Ahí le falta el guión bajo en el medio. La buena noticia es que R es bastante inteligente y nos recuerda esos guiones bajos que yo siempre me olvido. Entonces, vamos a cargar nuestra base de datos con reportes. Le vamos a poner reportes a la base de datos para poder trabajar con ella. Y usamos esta función, read-bajo. Y acá tenemos varias opciones. Esta es la ventaja de trabajar con el rastro. Entonces, vamos a usar read-bajo.csv y entre comillas el nombre del archivo. Es bastante largo. Entonces, fíjense que yo empiezo a escribirlo y aprieto Tab y me aparecen las opciones. En este caso es la primera. Leemos Corral Shunk para leer el archivo. Y acá tenemos, tiene cuatro columnas. La que nos va a interesar en este caso va a ser la primera, la fecha. Veamos qué pinta tiene esa columna. Y lo podemos hacer, por ejemplo, con la función Climps. Que vimos así, la primera clase. Climps, reportes. Y acá quiero correr solamente esa fila, la fila 23. Entonces, con Control-Enter corro solamente esa fila. Y tenemos un vistazo de esta base de datos. Fíjense que tiene la información de fechas y horas, que lo está tomando como carácter. Y da la sensación de que 10 no es el día, sino que es el mes. Es octubre, día 29 de 2018. Y la hora en minutos y segundos. La manera en que están organizadas las componentes de la fecha y horas va a ser muy importante para ahora poder trabajar con ellas. Gracias. 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 Gracias.